Hablemos de autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. En el contenido del siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBC La Voz. Y aquí estamos una vez más en Hablemos de autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Y como siempre te digo, la esperanza se da cuando conocemos más sobre toda la información necesaria para el niño con autismo y para su entorno también. Y hoy vamos a hablar de los servicios gratuitos que provee el gobierno de los Estados Unidos, especialmente en Florida, en el estado de Florida. Y cómo tú puedes acceder a todo este servicio gratuito que se llama Early Steps. Pasos tempranos. Este servicio solamente se puede acceder cuando los niños tienen desde cero mes, o sea, desde recién nacidos, hasta los 36 meses. Significa que hasta los tres años de edad, hasta el día del cumpleaños que cumple tres años. Ahí pasan a otros servicios. Y por qué este servicio es tan importante para poder usar con nuestros hijos, no necesariamente los que están dentro del espectro, sino para todos los niños. Porque hay servicios importantes. Y este beneficio de usar este servicio no tiene ningún requisito para calificar para el programa. O sea, no tiene que estar dentro del espectro. No tiene que haber un problema. O sea, y puede ser identificado a temprana edad. Por eso que qué importante el poder conocer que todos estos servicios están disponibles para ti, mamá y papá, o tía o abuela o abuelito, o bien las maestras, para poder usar de estos servicios lo antes posible. A veces es la maestra la que recibe al niño a los cinco años de edad y se da cuenta que el niño está desfasado con su edad cronológica, que todos sus avances no están nivelados con su edad cronológica, con su edad de desarrollo. Y se perdió la oportunidad de qué? De poder usar tres años de su vida todos estos servicios gratuitos del gobierno. Quiero que prestes mucha atención y obviamente de esta manera el poder entender de que todos estos servicios están disponibles para todos los niños desde que nacen hasta que tienen tres años de edad. Así que si es gratuito, si no hay ningún requerimiento, porque es el servicio que menos usan las personas, porque hay un enigma y ese enigma es el falso orgullo de que mi hijo no tiene nada, que no necesita nada, que no necesita nada de ayuda, que Dios lo va a sanar, que todo está bien. Y entonces esa negación que hace que los niños lamentablemente no aprovechen los servicios y no se desarrollen en una manera funcional. Bueno, te voy a contar un poquito más de esto porque sé que hay muchas mamás me hacen preguntas desde otros países. Sí, y tú tienes que averiguar los servicios que hay en tu país. Hay muchas mamás que también dicen yo me voy de mi país. Y voy a otro país desconocido que me den los servicios. No, eso no es así. Niño tiene que estar establecido en una casa, tiene que tener permanencia en ese lugar. No es que tú vienes de vacaciones y recibes todo eso. O sea, hay todo un proceso que hacer. Por eso te voy a dejar los números de teléfono de esta institución en la Florida, exclusivamente en cualquier otro estado que vayas, California o donde vivas o donde vive el niño. Básicamente tienes que investigar ahí. Pero estos servicios son nacionales. Sí, nacionales. Lo que pasa es que en Florida se llama Early Steps y a lo mejor en California se llama de otra manera que yo no lo sé. Me encantaría saber si tú lo sabes, por favor, que me lo escribas ahí en los comentarios. Así crecemos juntos con toda esta información. Sí, la negación de los padres es creo que la barrera más grande que los niños tienen que pasar, lamentablemente. Y muchas veces nunca se recuperan, perdiendo este tiempo valioso y precioso en estos tres primeros años de vida, donde el cerebro se está moldeando, donde todas las habilidades se están desarrollando, donde Dios está haciendo una obra todavía maestra afuera del vientre de la madre y donde es necesario cooperar con la salud del niño. No con lo que yo quiero, sino con lo que el niño necesita. Muchas veces hay una diferencia en lo que los padres quieren y lo que el niño necesita. Y muchas veces pensamos que estamos gastando con el médico más caro. Hacemos una cita con el médico más caro del mundo. Viajamos hasta ahí, pero el médico da una recomendación y resulta que cuando volvemos del viaje no pasa nada. Ahora no solamente el niño sigue en lo mismo, sino que los padres están endeudados con una esperanza que no se cumple. Entonces, vamos a usar, y yo quiero que me escribas ahí en los textos, debajo del video, debajo del blog, cuando tú leas o escuches esta información, voy a usar todos los servicios disponibles para mis hijos estén dentro del espectro o no estén dentro del espectro autista. Muy bien, los primeros pasos, en español se llaman los primeros pasos. Por ejemplo, en Puerto Rico le llaman Early Steps, ¿sí? Y obviamente en Puerto Rico es un programa en español. Y eso lo sé porque yo estuve ahí y porque tuvimos que usar los servicios. Ahora este servicio, desde que recibe el pediatra recomienda este servicio, o bien algún juez de familia o alguna situación donde hay una persona autoría que recomienda esto, todo el proceso desde que se comienza la recomendación hasta que el niño comienza a recibir los servicios, se tarda de seis meses a un año. O sea que si tú empiezas a los tres años a hacer la evaluación, ya el niño no va a tener este servicio. Por eso es que es importante desde que nace el bebé pedir todos los servicios necesarios desde que nace, desde que pisa, de que sale del vientre de la madre. Desde ese mismo momento hay servicios gratuitos para promover la salud y el crecimiento adecuado para el niño. Entonces Early Steps es el sistema de intervención temprana de la Florida que ofrece servicios a bebés y niños pequeños elegibles, ¿sí? Desde el nacimiento hasta los 36 meses. Y este es el requerimiento, que tenga esa edad desde cero meses hasta 36 meses. Que tienen o están en riesgo de tener discapacidades o retrasos del desarrollo. También tiene otros servicios como la observación de la audición y pequeños estudios que se pueden hacer gratuitos y evaluaciones gratuitas para ayudar a los padres a poder tener una mejor fotografía de cuál es el estado del niño en el área de desarrollo. La intervención temprana apoya a las familias y a los cuidadores para aumentar la participación de sus hijos en las actividades y rutinas diarias que son importantes para la familia. Las experiencias positivas del aprendizaje temprano son cruciales para el éxito posterior en la escuela, el lugar de trabajo y la comunidad. Las investigaciones muestran que las experiencias más tempranas de los niños juegan un papel fundamental en el desarrollo del cerebro. Y esto es importante. O sea que cuando jugamos con el niño chiquito, cuando jugamos con el bebé, estamos promocionando el desarrollo funcional del cerebro. Cuando no lo hacemos y creemos que todo eso va a ser instintivo, una parte sí es instintiva, pero la otra no, que es lo que se llama la estimulación temprana, obviamente hacemos un trabajo en contra. Early Steps, hay 15 locales de Early Steps en los diferentes condados de la Florida. En todo el estado reciben referencias. Cuando tú entras a la página de Early Steps, simplemente te vas a tu Google y escribe estas palabras, Early Steps o primeros pasos servicio del gobierno en la Florida. Y lo vas a encontrar rapidito, rapidito. O sea, lo puedo encontrar yo en un momento cuanto más tú que no estás grabando, que no estás saliendo en vivo, ¿no? Así que no hay excusa. Si tú quieres ayudar a tus hijos, vas a estar pendiente desde temprana edad. Los bebés y niños pequeños se evalúan en los siguientes dominios de desarrollo para determinar la elegibilidad físico, conectivo, comunicación, socioemocional y adaptativo. Cada niño recibe un plan de apoyo familiar individualizado que se llama IFSP o EFSP, plan de apoyo familiar individualizado que satisface sus necesidades únicas. O sea, van a hacer una evaluación y medir cuánto el niño está haciendo ahora y cuánto debería estar haciendo ahora. Y entonces esa diferencia entre esos dos niveles a través de las ayudas, terapias, juegos, aprendizajes, lo van a nivelar para que el niño siga creciendo a la edad de desarrollo que sea similar a la edad cronológica. Para que no se atrase luego en más áreas educacionales y obviamente el niño sufra en toda su vida el no haber intervenido a tiempo desde pequeño. Los servicios apoyarán a los niños en sus comunidades donde viven, aprenden y juegan. No hay requisitos de ingresos para calificar para el programa, o sea, el millonario como el de más escasos recursos ingresos financieros o como la media, ¿no es cierto? Como la gente que está en la parte mediana financiera. Eso no importa, no importa el lenguaje, no hay requisitos. Y para el programa, aunque las familias pueden optar por permitir el acceso al seguro o a los beneficios de Medicaid y no se les cobra por el servicio. El número de teléfono para llamar en tu área, ¿sí? Y ahí vas a primero entrar al website, entrar a la página de internet que ya te dije, se llama Primeros Pasos Departamento de Salud de Florida. Y eso mismo lo vas a ver en cada departamento de salud de los diferentes estados. Y tú lo puedes buscar en tu país. Algunas personas de Colombia me preguntaron, bueno, hay que buscar en el Departamento de Salud de Colombia cuáles son los servicios para tus hijos, ¿sí? Y debe de haber, yo estoy segura que tiene que haberlo. Lo que pasa es que a veces hasta que uno no lo necesita, no sabe que existe. El número de teléfono, entonces, es el número 1-800-218-0001. 1-800-218-0001. Y puedes hablar ahí también en español. El programa estatal de mejoramiento sistémico, los programas de intervención temprana a nivel nacional, dependen de un plan estatal de mejora sistémica. Y esta es la otra cosa que vas a buscar. Plan estatal de mejoramiento sistémico. Y el propósito de este plan de Florida de Early Steps es implementar políticas y prácticas efectivas y sostenibles al nivel estatal y local para impactar positivamente el desarrollo socioemocional de bebés y niños pequeños con discapacidades de 0 a 36 meses. Ahora, si tú tienes una sospecha, ¿por qué esperar a que la maestra lo sospeche? Tú, que eres la mamá y el papá, debes de estar bastante avispado, ¿no es cierto? Y esa es la palabra correcta. Está avispado para que no sea otro el que lo descubra. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Y lo digo, lo digo, porque sinceramente dejamos que sean otros los que descubran que el niño necesita una ayuda. No debería ser así. Deberían ser el papá, la mamá exclusivamente que está con el niño. Entonces, ¿dónde que está la mamá? ¿Está la mamá con el niño o el niño simplemente está por ahí? Por eso es que es importante conocer del desarrollo. Muy bien, voy a hablar ahora y me encantaría saber tu opinión. Gracias por todos los que están comentando, ¿sí? Hay países más desarrollados en esta área del autismo y del trabajo de desarrollar a los niños. Y hay países menos desarrollados. Pero para eso estás tú, para crear un espacio nuevo en la ciudad donde no haya y que tú puedas ser el recurso, el punto, el punto de contacto entre esta necesidad y los planes del gobierno que a veces no son conocidos por todo el mundo. Muy bien. Hay servicios médicos gratuitos para los niños, ¿sí? Y tú moverte a otro lugar sin averiguar lo que tienes donde estás, sinceramente tienes que pensarlo varias veces. Primero, investiga dónde estás para que también salgas habiendo agotado todos los recursos que hay en el área donde estás viviendo ahora. Y si vale la pena sacarlo del lugar donde el niño está desarrollando, ¿no es cierto? No porque, ay, me quiero ir a Estados Unidos, voy a usar al niño simplemente para darme el gusto yo. Cuidado con eso porque a veces sale mal y luego tanto los padres como los niños son los que sufren las consecuencias. Definitivamente que hay condados en Estados Unidos y hay estados en Estados Unidos que tienen mucho más servicios que en Florida y me encantaría saber de esos padres. Florida no está mal, o sea, tiene muchas cosas que a veces ni siquiera usamos. Por eso tú que estás viviendo en la Florida, me gustaría que escribas ahí o en qué parte estás y que básicamente puedas informarnos a través de los comentarios. ¿Qué servicio tú has podido obtener en los lugares donde estás viviendo en este momento? Hablemos del desarrollo porque esta es una de las cosas que tenemos que prestar atención. El niño no tiene que estar dentro del espectro para que tú tengas una sospecha que algo no está andando bien en su desarrollo. Si, por ejemplo, ya el niño tiene más de un año, un año, escucha, un año y no está balbuceando, no dice mamá y papá, tienes que tener una alarma, tienes que tener una alarma. Si es que los varoncitos se tardan más, está bien, está bien que se tarden más, pero los podemos ayudar a que no se tarden más con estos servicios gratuitos que vienen a tu casa, le hacen la evaluación, determinan cuál es el plan de servicios que el niño necesita y le ayudan a la mamá, le ayudan al papá, no hay que pagar nada y ayudamos al niño a salir a flote en esa pequeña necesidad que en este momento está teniendo, que si estimulamos el cerebro en la forma correcta que lo hacen los terapistas, se supone, vamos a darle más opciones al niño de poder desarrollarse normalmente y poder recuperar esos pequeños meses o años que esta situación hizo que se detuviera su desarrollo. Si tu hijo está cambiando y creciendo día a día, al igual que sus habilidades de desarrollo, perdón, el desarrollo infantil, son todas las cosas nuevas que tu hijo puede hacer a medida que aprende nuevas habilidades y las habilidades de los bebés es desde que nacen, ¿no es cierto? Bueno, desde que antes, desde el vientre de la madre, el niño está aprendiendo a moverse dentro del vientre y luego va a manejar el espacio afuera del vientre. Hay muchas maneras diferentes en que tu hijo se desarrollará a lo largo de su vida. Algunas son físicas como poder caminar, escribir o vestirse, mientras que otras pueden ser sociales, mientras que otras pueden ser sociales, verbales o mentales, como padres, como progenitores, como personas responsables. Es útil entender cuándo tu hijo debería estar alcanzando sus hitos, sus hitos de crecimiento, sus etapas de crecimiento o desarrollo. El desarrollo de un niño se refiere al crecimiento y a los cambios físicos, mentales, emocionales y sociales de tu hijo. Pero sus etapas de crecimiento se refieren a cuando adquieren un nuevo logro en cualquiera de esas categorías, ya sea en el primer diente o en la primera vez que su bebé se da la vuelta o habla. Y todas estas cosas te la pregunta el pediatra. ¿Cuándo fue la primera vez que se dio vuelta? ¿Cuándo es la primera vez que se sentó en posición crisscross a Pelsos? ¿No es cierto? Arriba de su cuerpecito. ¿Cuándo es la primera vez que el niño le salió un diente? Un diente de leche. ¿Cuándo es la primera vez que el niño dijo mamá? Y todas esas cosas las tienes que anotar en un diario porque te la van a preguntar a lo largo de tu vida y no te vas a acordar. Es importante que los padres entonces sepan que los niños alcanzan estas etapas de desarrollo a su propio ritmo, pero dentro de una etapa. Más o menos se le da una ventana de seis meses para que el niño lo logre, pero si ya esta ventana de un año, año y medio, el niño no logró esto y todavía está acá en la etapa anterior, entonces necesita ayuda. ¿Para qué esperar que los servicios se le acaben? Mejor usarlos. Y es todo en forma de juego. Tú dices, bueno, ¿y qué servicio es ese? Viene la terapista, la terapista del habla, si en el caso que el niño no habla, ¿qué es lo que hace? Y empieza a soplar burbujas de jabón, empieza a moldear la lengua, empieza a trabajar con el niño para hacerlo hablar. ¿Y a qué tú crees que va a traer la mujer? La mujer, la especialista, va a traer un juguete, un juguete para poder establecer una relación con el niño de acuerdo a su edad y de acuerdo a su interés. No es que va a traer algo que está fuera del alcance y la edad del niño. Va a traer algo adecuado a la edad del niño que le va a favorecer el desarrollo de la comunicación expresiva o las palabras. Como ves, no hay que tener miedo de nada. No es una persona que va a venir a hacer algo que el niño en este momento no está en la etapa para hacerlo. No le va a llevar arriba del auto para que maneje un auto. Claro que no. Le va a traer unas burbujas para soplar. Le va a traer unos crayones para dibujar. Le va a hacer unas pequeñas evaluaciones de interacción social. Hola, hacerle mover la mano, cánticos, cosas sencillas a modalidad de juego que la terapista va a ir trabajando para activar estas áreas del cerebro que puedan estar un poquito en otra etapa anterior. Es importante que los padres sepan que los niños van a ir alcanzando estas etapas y si necesita ayuda, hay que dársela. La escala de desarrollo da mucho espacio para que los niños alcancen las etapas. Por eso no hay excusa. Un niño que se está desarrollando un ritmo saludable puede gatear a los cinco o nueve meses. Como ves, ahí tiene cuatro meses para comenzar a gatear. Si tu hijo tiene más de nueve meses, tu bebé tiene más de nueve meses y no está gateando, esa es una red flag, una bandera roja, la cual puedes llamar a este lugar si vives en Florida y comenzar una evaluación. Por esa sola sospecha. Esa sola sospecha. Entonces va a venir la evaluadora, va a empezar a hacer unos cuestionarios, hacerte preguntas a ti, hacerles actividades al niño en forma de juego para ver qué el niño puede hacer en este momento y determinar en qué edad de desarrollo él está funcionando o en qué etapa de desarrollo está funcionando. Entonces los padres no deben entrar en pánico, por favor. La negación de los padres es de que no quieren enfrentar que el niño necesita ayuda. Ay, como padres tan perfectos con una gen, con genes tan perfectos pueden tener un niño imperfecto. No, a lo mejor el niño es más perfecto que ellos. Es que necesita un poco de ayuda, como para atarse los cordones o subirse la ropa o cambiarse el pañal o hacer pipi. Eso no es ninguna gravedad. Hay que enseñarle al niño todas esas cosas de acuerdo a la edad que está teniendo. Y generalmente vemos que los padres entran en negación porque les da vergüenza de ellos mismos, no del niño. Le da vergüenza de ellos mismos, de cómo un gen tan exclusivo, no es cierto, y perfecto, pudo reproducirse en un niño que tiene ahora una necesidad especial que ellos no han tenido. A lo mejor sí, pero lo tienen en secreto porque les da vergüenza. Así que los padres no deben entrar en pánico si su hijo no ha alcanzado alguna etapa, sino trabajar para que las logre dentro del periodo del tiempo exacto indicado, sino buscar ayuda y esta es la ayuda gratuita para todo niño que está en la Florida. Es una buena pregunta para tu abogado de inmigración si estos servicios los puede, qué cosa, usar una persona que no tiene, que no es residente de la Florida. Y esos son temas que yo no sé, pero que podemos investigar. Entonces, la manera que se hace es ir a esta página de web, agarrar el número de teléfono y llamar. Con preguntar, nadie te va a denunciar. Con tu preguntar, mire, ¿y qué estado de inmigración yo necesito para que mi hijo tenga acceso a esto? Y si voy de vacaciones, ¿puede mi hijo tener acceso a estos servicios? Son preguntas que me encantaría que las pusieras ahí en el chat o debajo del video o debajo del blog, para que entonces esas preguntas podamos hacer nuevos programas para traerte más información cierta y verídica y ayudarte. Hoy lo que estamos hablando son los servicios que da Early Steps. No estamos hablando de otro tema. Ese es el tema que estamos hablando. Estar al tanto de que las etapas del desarrollo que tu hijo está logrando estén de acuerdo a los estándares normales. Y también esto permite, cuando tú estás al tanto, anticipar lo que vendrá a continuación. Bueno, en la próxima etapa el niño va a saltar en dos pies, por ejemplo, hacia arriba o hacia adelante, que son cosas bastante de motor grueso, bastante sofisticada, donde hay que idear toda la planificación motora, ¿sí? Y todo ese procesamiento neurológico el niño tiene que poder hacerlo para poder llevar su cuerpo en un salto hacia arriba y hacia adelante. Y eso son cosas importantes que tiene que saber, o sea, que tú también sabiendo las etapas del desarrollo, que las voy a traer aquí, por supuesto, puedas avanzarlo a tu hijo. No solamente sacarlo del pequeño retraso en el desarrollo que pueda tener, sino, ¿qué cosa? Avanzarlo, ¿no? O sea, que acá también hay una gran iniciativa y una gran estimulación y una gran recompensa para aquellos padres que toman en serio la educación de sus hijos. Comparar el progreso de tu hijo con la escala del desarrollo también te ayudará a ver si tu hijo se está quedando atrás o bien si está más adelante y ayudarlo a establecer un ritmo normal de crecimiento lo más posible. Entonces, las etapas de desarrollo son simplemente una guía, ¿sí? Y vas a ver tú que la vas a encontrar en el website, ¿sí? Y yo tengo aquí un PDF que te lo puedo mandar. Si tú te agregas, por favor, al mailing list, a la lista de envíos, ahí debajo en la descripción del video te voy a dejar el link para que tú puedas ingresar tu información y mandarte este pequeño, este pequeño lo voy a poner en pantalla para que lo puedas ver, pero aquellos que me están escuchando nada más no lo van a poder ver, aquellos que me escuchan por la radio. Pero si tú lo quieres, obviamente va a ser muy interesante poder tener tu mail. Y aquí lo puse en pantalla y como ves, acá va dando las pequeñas cosas que el niño tiene que hacer durante esos años, meses de edad, ¿sí? Esto es bien importante y es bueno tenerlo no solamente tú, sino tus familiares, los maestros, supone que los maestros lo sepan, pero también, obviamente, tenerlo a mano para estar constantemente visualizando estas etapas y ayudando, ayudando a los niños a poder nivelarse y a poder llegar al nivel que tienen que llegar. Bueno, me encantó este segmento. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a seguir con más de Early Steps, así que quédate ahí, volvemos enseguida.